Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo el lance de un búfalo africano albino Y sin más preámbulo, comenzamos Tenemos delante ahí un búfalo albino Hago el lance con el arco recurvo y flecha de 700 gramos Y vamos a decir a Perrete que lo busque Ya vemos como ha caído nuestro búfalo Venga Perrete, búscalo Va, Perrete sale corriendo a buscar la huella de sangre Y nos ha dado cuenta que lo tenemos aquí Pero bueno, vamos a esperar a que venga Perrete Venga Perrete, encuéntralo Muy bien, ya lo has encontrado Una hembra, nivel 2 Una platita, muy bonito, desde luego tiene una capa preciosa Vamos a disecar este animal Vamos a felicitar a Perrete Y después nos iremos a una galleta de Perrete Después nos vamos a ir al pabellón de trofeos Para colocarlo en el uso portu Ya estamos aquí en el pabellón Vamos a acercarnos a la puerta Vamos a abrir el pabellón Abrimos la puerta Abrimos otra leche que nos pega Venga, vaya por Dios Abrimos la otra Y vamos avanzando Madre mía Que despacio Creo que voy a tener que ponerme a correr Porque si no, no vamos a llegar Si, si, venga Vamos a ir a correr Y vamos a buscar un hueco que tengamos para Para poner nuestro albino Aquí veis los trofeos que he ido cazando Todos estos han La mayoría han salido en vídeo Podéis ver los vídeos en el canal Y yo creo que aquí en esta sala Tenía un hueco Si, efectivamente tenemos un hueco Vamos a poner modo edición Ya nos aparece ahí Y vamos a colocar nuestro albino Lo colocamos Y vamos a poner la poción Tengo que cazar dos leonas hembras Porque quiero hacer un multisoporte Así que Ya lo colocaré el león y el búfalo Que hay que hacer el otro día Para hacer el multisoporte Vamos a ver un poquito aquí Ahí que tenemos el El chacal Ahí tenemos otro Otro búfalo Ahí tenemos una de la saltarina Y ahí tenemos Un axi albino Pues nada Esto es todo por hoy Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima